Amigos, durante el mes de noviembre, Colombia se vistió de luto para despedir a uno de los grandes del mundo del espectáculo, Alfonso Ortiz, quien lamentablemente perdió la vida el pasado 12 de noviembre debido a complicaciones respiratorias y cardíacas. Lamentablemente, este actor formó parte de toda la historia del arte colombiano, pero también su gran trayectoria le dio pie a posicionarse como uno de los mejores actores a nivel internacional, dándole vida a diferentes personajes y, por supuesto, en grandes proyectos en Telemundo como lo fue el Señor de los Cielos. Lamentablemente, la partida del primer actor, Alfonso Ortiz, ha dejado un vacío completamente grande en la vida de sus compañeros de trabajo. Una de las personas quien se pronunció primero al respecto con un lamentable mensaje fue la villana de América, Catherine, quien compartió a través de su Instagram las siguientes palabras. No me cansaré de decirlo, las cosas son en vida. Gracias, Alfonso. Gracias por siempre. Gracias por tanto. Besos hasta el cielo. Te voy a extrañar completamente. Amigos, Alfonso formó parte de la vida de Catherine en diversas ocasiones, pero sobre todo, representó esa figura en el mundo del espectáculo quien la apoyó siendo su primer maestro para impulsarse en el mundo de la actuación. Catherine de verdad está completamente devastada en este momento con la partida de su gran amigo. Sin embargo, hay otra persona quien también no perdió la oportunidad para comunicarse con todos sus fanáticos y los fanáticos del señor Ortiz con este último mensaje. Si las personas que pasaron por tu vida te recuerdan con amor, agradecimiento y una sonrisa es porque tu vida tuvo sentido y fue una vida exitosa. Alfonso, nos dejas enseñanzas, buen ejemplo, amor, respeto, ejemplo de honestidad. Siempre fuiste un excelente compañero de escena y un maestro generoso y gentil. Vives en nuestras vidas y vivirás por siempre en todas las generaciones de actores que abrazaste con taller, caja de herramientas. Te queremos. Este mensaje lo compartió Marcela Posada, quien fue su pareja sentimental en la telenovela de Telemundo. En la telenovela de Telemundo, El final del paraíso. Por otro lado, pues Stephanie, quien también formó parte del elenco por muchísimos años, pues se pronunció con el siguiente mensaje. Maestro que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme. El que me dio fuerza para creer en mis sueños. Gracias maestro, dejas un vacío enorme siempre en mi corazón. Estas palabras tan emotivas fueron directamente de Estefanía Gómez, quien le dio vida a Vanessa dentro del final del paraíso. Nuestro queridísimo primer actor colombiano formó parte y sobre todo forjó muchísimas estrellas, de las cuales vemos hoy en día en la pantalla chica. Una de las últimas palabras que pronunció Alfonso Ortiz fue hacia la queridísima villana de América, Katherine, a quien dijo estar muy pero muy orgulloso de haber sido su primer maestro en el mundo del espectáculo. Realmente el día de hoy tenemos una gran pérdida que va a ser muy difícil llenar este vacío que este hombre ha dejado entre nosotros. Muchísimos son los proyectos que él ha hecho y por supuesto nos ha entretenido por más de 20 años de trayectoria. Amigos, los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a toda la familia, quien también en este preciso instante está completamente devastada. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up y por supuesto no te olvides de formar parte de nuestra gran familia acá abajo en el botoncito rojo. Les recuerdo que constantemente a través de nuestras redes sociales estamos posteando muchísimas informaciones acerca de diversas personalidades del mundo del espectáculo. Así que nos vemos en Facebook también.